Actualmente ya son pocas las patrullas que faltan por regularizar, porque queden sus placas debidamente. Hemos estado también trabajando en balizar para que todas queden uniformadas en base a los códigos que debe de haber. Esto con el propósito de que no anden circulando por ahí patrullas que no son patrullas, y que poderlas también nosotros identificar. Hemos estado trabajando aquí, hay una instrucción muy clara que se le dio al secretario Antonio Gutiérrez Lugo al inicio de la administración, y hemos avanzado bastante, como les digo, ya nomás quedan unas cuantas, de hecho el tránsito creo que nomás queda una por realizar, y de ponerle placas, y hemos estado trabajando en ello. Esto es con el propósito también nosotros poner orden dentro de lo que es el parque vehicular del municipio, empezando por seguridad pública. También estamos haciendo ese esfuerzo porque al final del día entendemos muy bien que todos tenemos que estar en regla y bien identificados. Y creo que la ciudadanía lo comprende muy bien y sabe que lo que estamos haciendo es por el bien de todos los que vivimos aquí.